El corazón pone a latir el mundo y por esa razón la mejor decisión es cuidarlo. En tiempos donde la calidad de vida se ha convertido en una prioridad, es indispensable ponernos en manos de expertos. Tu corazón se merece la mejor atención y para ello tenemos a los mejores profesionales en cardiología a tu disposición. Profesionales que buscan hacer que tu corazón saque sus mejores latidos, incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad. Para esto cuentas con Nelson Cano, Unidad de Cardiología No Invasiva IPS, un centro de atención ambulatoria especializado en cardiología, un centro en el cual encontrarás la mejor atención, un trato humanizado y un excelente servicio, con diagnósticos de alta precisión, tecnología de punta y una amplia experiencia en el manejo integral de las diferentes patologías cardíacas. Porque cuidarte es nuestra prioridad. En nuestra entidad contamos con un amplio portafolio de servicios que se ajusta a tus necesidades. Aquí encontrarás ecocardiografía de alto nivel en todas sus modalidades, como ecocardiograma transtorácico o modo M bidimensional con Doppler Color, transesofágico de estrés farmacológico y de ejercicio, prueba de esfuerzo o prueba ergométrica, monitoría holter de ritmo cardíaco, monitoría ambulatoria de presión arterial MAPA, test de mesa basculante, electro de señal promediada, electrocardiograma de superficie o EKG, caminata de 6 minutos, además de consulta especializada en medicina interna y cardiología. Servicios que son prestados con responsabilidad, valores éticos y todo el conocimiento que tu corazón se merece. Cuando llegas a nuestro centro cardiológico, te recibimos con el corazón abierto y te garantizamos una excelente atención, donde tu seguridad, bienestar y confort son nuestra meta diaria. Y para ello tenemos a tu disposición personal amable y altamente calificado, que estará siempre dispuesto a colaborarte en todo lo que necesites. Por ello, no dudes en poner tu corazón en nuestras manos. Nelson Cano, cardiología no invasiva, somos la mejor opción para tu corazón. Encuéntranos en el edificio Parque Médico, Carrera 23, Nº 65A41, Unidad T-1001, PBX 8931111, celular 317-853-5200. ¡Gracias por ver el video!